¿Qué es Royalizing y todos los usos que tiene? Tutoriales para degustar por Rosa Quintero El Royalizing, también llamado Glasa Real o Glas, es una mezcla de clara de huevo y azúcar pulverizada que se emplea de muchas maneras en repostería. Para preparar el Royalizing se pueden usar claras de huevo frescas, claras de huevo pasteurizadas o deshidratadas o merengue en polvo. Una receta estándar se elabora con una clara de huevo grande y aproximadamente 250 gramos de azúcar pulverizada. Opcionalmente se le puede agregar unas gotas de limón para que quede bien blanco o añadir un color o también alguna esencia para darle otro sabor. Se utiliza para decorar tortas, cupcakes, galletas y dulces en general. En pastelería es muy utilizado para glasear productos horneados. El Royalizing puede llevarse a varios puntos de densidad en la preparación y después de preparado. Lo más recomendable es llevarlo en la preparación hasta su punto de mayor firmeza y a partir de ahí obtener consistencias más fluidas agregando un líquido. De esta forma las consistencias que se logran son más sólidas y estables. Dependiendo de la cantidad de líquido que se agrega, ya sea agua o jugo de limón, se obtiene la consistencia indicada para cada uso o aplicación. En su consistencia más dura sirve para aplicar con boquillas de puntas medianas y grandes. Las decoraciones quedan bien definidas, firmes y estables, tales como bordes, follajes y flores. Cuando se usa en esta consistencia, al secarse se vuelve tan duro como un caramelo, por lo que se recomienda no aplicarlo con mucha anticipación para que sea tan comestible como las tortas y cupcakes decorados. Sin embargo, esto que parece una desventaja, es algo a favor cuando se elaboran flores porque secan y endurecen bien. Las flores tardan en secar uno o dos días en climas cálidos y secos, y más tiempo en climas fríos, climas húmedos y en días lluviosos. En consistencia media se usa con boquillas de puntas pequeñas porque es más fluido para hacer bordes finitos, escribir, bordar, hacer trabajo de extensión y filigrana. También en este punto se emplea para pegar y rezanar figuras. Estampar figuras con esténcils. Pegar adornos sobre fondant y para hacer tortas maquetas o tortas falsas. En consistencia líquida, crea una superficie tan lisa y fina que es ideal para cubrir y decorar galletas. Para hacer figuras con la técnica de color flow. Para pintar sobre fondant y como glaseado sobre productos horneados como tortas, pastelitos, donas, rollos de canela, pandanés, etc. A medida que se hace más fluido agregando líquido, aumenta la humedad y tarda más tiempo en secarse o endurecer. Las galletas decoradas y las figuras hechas con royal icing en esta consistencia pueden tardar dos o más días en secarse dependiendo del clima. Preparación de royal icing regular, de royal icing especial para decorar galletas y ampliación de los temas aquí tratados en otros videos compartidos en este mismo canal. Visita nuestra tienda cursos.cluereposteria.com Si te gusta este video, haz click en manito arriba. Síguenos suscribiéndote a este canal.